¿Qué tiene la genética de los hermanos Casas que los hace tan perfectos? Aquí en Fans 7 te enterarás. Casas es quizás el apodo español que simboliza el alza de una dinastía de actores hermosos, los cuales destacan en talento y belleza, conquistando a cada paso lo que se proponen. Aunque en el mundo artístico español primero se conoció al intérprete del barco Mario Casas, poco a poco se empezó a familiarizar con otros parientes del mismo, Mario, Sheila, Cristian, Oscar y el pequeño Daniel. Todos ellos no solo comparten el apellido Casas, sino que tienen una genética envidiable. A los 19 años Ramón Casas se convirtió en padre, su primer vástago fue Mario Casas. Y vaya que se parecen, por el lado materno tenemos a Heidi Sierra, quien se graduó de madre a los 17 años de edad y continuó la profesión hasta el 2014, cuando trajo al mundo al pequeño de la familia Daniel. La dinastía Casas, el primero de los hijos es Mario Casas, de 34 años de edad, fue quien pavimentó el camino para sus hermanos y quien cuenta con una filmografía más amplia. Inició en el terreno artístico gracias a Antonio Banderas, quien le permitió actuar en el film El Camino de los Ingleses. Desde allí hemos visto sus músculos y sus recursos actorales por todas partes. Un físico envidiable con cuadritos, pechos, bíceps y demás musculatura en su lugar. Junto a su hermano Oscar, protagonizaron la serie Instinto. La segunda heredera de los Casas es Sheila Casas, otro miembro del clan que no tiene ni un gramo de grasa en el cuerpo. Hoy tiene 32 años y debutó en el 2011 para la industria del entretenimiento, cuando ganó uno de los mayores premios del concurso Allá Tú. Seguido de Sheila Casas, viene Christian Casas, actualmente con 28 años de edad, y ha intervenido en series como Cuéntame u Hospital Central. Su hermano Mario siempre tiene una palabra de aliento hacia él, pues ha afirmado que lo admira mucho. Christian Casas también comparte una excelente relación con su hermano Oscar Casas. Una infancia juntos creó entre ellos un lazo que solo ellos entienden, y nunca dejan de repetirse el uno del otro, que estarán a su lado mutuamente para lo que necesiten. Luego de Christian, le siguen Oscar Casas, actualmente con 21 años de edad, y ya es un rostro habitual en la pequeña pantalla. Recientemente lo hemos visto como novio de María Alcántara en Cuéntame, y esta grabó con su hermano Mario la serie Instinto, además de que Oscar Casas también tuvo la oportunidad de salir en la serie Siempre Bruja. Oscar es un aficionado de la actuación y el baile, y está de relación con otra actriz española, Begoña Vargas. Y ahora el más chiquitín de la familia llegó al mundo en el año 2014, llamado Daniel, aunque Mario Casas ha confesado en ocasiones que es más su sobrino que su hermano. Tiene locos a todos en la familia. Los perfiles en las redes sociales de los Casas están llenos de imágenes de este querubín que ha heredado la belleza de la familia. Los hermanos Casas están muy unidos y es habitual verlos juntos. Indudablemente es una familia que le encanta pasarla bien y siempre estar unidos. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!